Las condiciones adversas que presentan algunas comunidades de las zonas serranas del estado dificulta su acceso y muchas veces impide la construcción de espacios y de obras necesarias para la vida diaria de sus habitantes. Tal es el caso de las escuelas que, en ocasiones, no cuentan con aulas suficientes y dignas para que las niñas, niños y adolescentes cuenten con un mayor aprendizaje. La tarea del Ejército mexicano siempre ha ido más allá de salvaguardar la seguridad de la nación, como es el auxilio en desastres naturales. Y el Gobierno del Estado, encabezado por José Rosa Zaispuro Torres, reconoce su labor para impulsar la educación y su servicio eficaz y leal, velando siempre por la seguridad e integridad de la nación. Que gracias a ese respaldo, hoy muchas escuelas de nuestra entidad tienen un nuevo rostro y está permitiendo que la niñez y la juventud y las maestras y maestros, los padres de familia tengan un mejor lugar para desarrollarse. En total son 19 aulas construidas en 5 municipios, que incluyen la rehabilitación de sanitarios, bebederos, techos, ventanas, rampas y andadores de escuelas de preescolar y primaria, telesecundarias y CECITE, con una inversión final de más de 16 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa en la entidad y en beneficio de más de 2.000 alumnos y maestros, logrando así que la niñez y juventud de la región serrana tengan una educación de calidad. Esta entidad es ejemplo elocuente de que se pueden crear las condiciones necesarias para que los indicados cuenten con más y mejor educación y ejercen mejor su derecho a la vida, a la salud, a la igualdad, a la participación ciudadana, a la justicia y a la seguridad. ¡Gracias!